¿Qué es el punto de vista humano y científico? No hay ninguna duda que el esfuerzo humano y científico está orientado a prolongar la vida o mejorar calidad de vida. Acá está Norita Serrano que también es una luchadora encarnizada en dar todo de sí para que las personas que tienen esta patología que tengan su acompañamiento, su atención. Las personas y el entorno familiar que empieza desde el momento de la angustia con la asunción de la realidad y con la búsqueda de superar esta situación que les ha tocado. Y no hay ninguna duda que hoy el gran esfuerzo de la tecnología, el gran esfuerzo de la ciencia tiene que estar orientado en convertir el abundante en lo que es escaso. Y este es el mayor desafío porque a veces sin darnos cuenta el futuro lo tenemos en la nuca y tal vez hasta sea posible desde el punto de vista científico de cuando uno llega a su casa hacerse un ADN en el momento para ver cuál es su verdadero cuadro de situación y ni hablemos cuando uno disparando a la imaginación se imagina esas cuestiones vinculado a la manipulación genética que advierta que determinados comportamientos de ese código genético se pueden prevenir enfermedades que en definitiva es el fundamento esencial de la humanidad que es prevenir las cosas que se podrían haber evitado. Lo digo esto en ese contexto y me llena de optimismo, de ver esfuerzos de esta naturaleza, una familia médica, un amigo que conozco hace muchos años y a su padre que son gente de bien y gente de esfuerzo y gente de trabajo, de la misma manera que todo el grupo de profesionales que lo acompaña y decir que el neuquense está haciendo un tremendo esfuerzo científico para darle esa atención y consideración especial como decía al principio de estas aunque desordenadas palabras pretenden expresar una intención de ocuparse de ocuparse de esto que nunca alcanza, nunca es total, siempre hace falta un esfuerzo. Yo les quiero augurar como seguramente lo tendrán como ha sido con un CEMIC fundacional en su momento y que han crecido que sigan creciendo y agradecerles que hayan incursionado en esto que como decía Victoria en todos los sectores que les ha tocado salir de ese bonicero y que están pasando situaciones complejas y de esta manera es como que los que no somos profesionales de la salud casi que descansamos cuando pensamos que hay gente que se desarrolla científicamente y se ocupa de estas cosas. Gracias. 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 Gracias.